Muchas gracias, mientras lo voy recibiendo, Ministra Carmen Vázquez, ¿por qué no va haciendo usted una exposición de cada una de las áreas de intervención en materia de cultura y economía naranja que tenemos prevista para el Departamento de Norte de Santander? Tiene la palabra, Ministra. Gracias, Presidente. Un saludo muy especial para todos. Señor Gobernador, señor Alcalde, congresistas, televidentes. Presidente, el Ministerio de Cultura viene adelantando una iniciativa orientada a reconocer económica y socialmente las tradiciones artísticas y culturales del Catatumbo. Estamos haciendo un trabajo en 14 municipios y en 28 corregimientos del Catatumbo, Presidente, y hemos adelantado procesos de formación artística en música, danza, teatro. También hemos apoyado mucho en diplomados de formación para emprendedores. Y hoy, Presidente, vamos a entregar 21 kits de instrumentos musicales para igual número de corregimientos de Catatumbo. Gracias. 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 El alcalde de Sardinata, ¿dónde está? Presidente, lo invitamos a entregar, vamos a entregar, decía, 21 kits de instrumentos musicales para igual número de corregimientos del Catatumbo, Presidente. Estos son kits que contienen 20 instrumentos musicales. El alcalde de Sardinata va a recibir en nombre del corregimiento de la Victoria este kit, pero vamos a entregar 21, como le comentaba. Aquí tenemos guitarra, tiple, huacharaca, Presidente, que van a ayudar a fortalecer los procesos de formación artística en el Catatumbo, en los 14 municipios donde estamos haciendo presencia. ¿Dónde está Alex, el vocero de cultura? ¿Dónde está Alex? Alex, el vocero de cultura, ¿dónde está? Con Alex estuvimos hablando, presidente, ayer sobre algunos procesos que son de interés. Y vamos a hacer algunos anuncios como respuesta, unas acciones a presidente que ya vamos a adelantar como respuesta a lo que Alex nos estaba planteando. Cuéntanos, Alex. Bueno, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Señor presidente, un gusto saludarlo. Ministra, un gusto tenerla aquí. Ustedes saben que Cúcuta y el norte de Santander han sido determinantes en la historia de Colombia. Y a la vista están los hechos, serán determinantes en el futuro de Colombia también. Eso como punto de partida. Yo quiero, antes de agradecerle a la ministra su gran cortesía al escucharnos y al poner en marcha ideas, contarle cosas que el gremio de la cultura me instó a que le comunicara. Lo primero, sabemos que la cultura es importante para usted, así lo ha dejado saber desde el principio. Así es. En la ley de financiamiento, el gremio cultural está muy preocupado. No se puede dar marcha atrás con los logros y las garantías que se ha ofrecido a la profesión cultural durante estas décadas. Sobre ese punto ser muy claro, porque ya lo fui en los medios y lo reitero hoy acá. Ninguna garantía que ya tenga el sector cultural en ninguno de los instrumentos se va a ver perjudicada. Y lo otro, no vamos a introducir ningún gravamen que afecte el desarrollo de esas normas en favor de la cultura. Lo segundo, pero me voy a ir al tercero como segundo para poder terminar con el segundo, que es lo que hemos podido hablar detenidamente con la ministra. Es importante poner en marcha un plan de escenal de cultura para el norte de Santander, por supuesto de mano de la gobernación, donde se recupere ese legado histórico y se proyecte ese futuro. Y se refuercen dos elementos, la formación y la investigación, que son los que tenemos un poco más flojos aquí en la región. Y tener en cuenta una serie de, digámoslo así, paradigmas que hay. El 2021, los 100 años de la biblioteca, la recuperación de la red de ferrocarriles y los centros históricos de los principales núcleos del departamento. Listo. Presidente. Sí, señor. Entonces, también en simultánea, el día de hoy entregamos los kits de confecciones, presidente, para seguir apoyando los procesos de formación cultural, sobre todo en el área de confección de vestuario. Estamos entregando ocho kits a ocho municipios también del Catatumbo, para apoyar a los emprendedoras que quieren dedicarse a confeccionar vestuario para temas de danza. Al mismo tiempo, lo que dice Alex, efectivamente, vamos a convocar para enero del 2019 el Consejo Nacional de Cultura para revisar allí la posibilidad de actualizar el plan de escenal de cultura que se hizo en 2001-2010. Es muy importante que llevemos esto a esta instancia del Consejo Nacional, pero además lo habíamos hablado también en Villa del Rosario, en una reunión con 500 gestores culturales que tuvimos hace un mes, y ese es el compromiso que estamos haciendo hoy, de convocar rápidamente al Consejo Nacional de Cultura. Y por último, no por ello menos importante, una estrategia concreta en donde la cultura, en términos de frontera, sea priorizada en el desarrollo de toda la región. Gracias. Así es, presidente. ¿Ya? De hecho, precisamente, lo que vamos a hacer, y ya lo habíamos hablado con Alex, existe una iniciativa muy importante que se ha venido trabajando acá, juntos aparte, y lo que vamos a hacer es hacer la segunda edición de esa iniciativa, presidente, en la frontera. Al mismo tiempo, la iniciativa que estamos manejando en este momento, en Catatumbo, nos piden los alcaldes, ayer estuvimos en una reunión con ellos, y nos piden que ampliemos esta iniciativa para trabajar en algunos otros municipios del departamento, y esto lo vamos a hacer, presidente, ya tenemos fechas de un encuentro que haremos en enero en Ocaña, para revisar lo que ya hemos hecho hasta ahora, y por supuesto, sentarnos ahí con los alcaldes a definir a qué municipios ampliaríamos esta iniciativa. ¡Gracias!